¿Cuál? ¿Listo? ¿Número? ¿Querro? Sí, Castellón Con 18, para 6 3, por 5, 18 ¿Eh? Me puse muy mal aquí, ¿no? Ya sé, me voy a quitar nomás ¿Me he encontrado? Sí, me voy a perder ¿Te puedo quemar? ¿Te puedo quemar? No, no, que maras ¿Cuántos llevan? Tres Ah, no, 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 ¡ahí! ¿Esto le tienen? No sé, me dijeron La familia va a todos los sobrinos con bote y toda noticia. Rafaelita, que ella le va a dar la gestión. Ah, pues tampoco no quiere que le ayude. Tomalos. Le tengo que poner para que sepamos que es tú. Es que ella trae una. 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 Mira eso. Con eso y con eso. Con eso y con eso. Con la cigarrinha. Con la cigarrinha. Con la cigarrinha. Con la cigarrinha. No, 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 no.